hola amigos en el día de hoy voy a realizar una limpieza en la piel en el rostro con productos naturales vamos a utilizar papaya y mango acá tengo listo el modelo vamos a hacer la preparación para esta mascarilla facial vamos a sacar la pulpa de la papaya y la pulpa del mango ambos deben de estar maduros vamos a utilizar aproximadamente unos 10 gramos de cada uno pelamos la papaya le quitamos la cáscara la papaya debe estar madura igual que el mango acá tengo la papaya y la pulpa del mango lo vamos a licuar se le agrega una cucharada de miel de abeja acá ya tengo todos los ingredientes listos para hacer la limpieza facial acá tengo ya la preparación de la pulpa de mango la pulpa de papaya y una cucharada de miel de abeja tengo acá algodón espátulas crema nivea humentante este es un tónico facial y también tengo agua micelar que es para limpiar la piel empezamos con la limpieza lo primero que voy a hacer es limpiarle la piel con agua micelar esto remueve la sucienza limpia la piel hidrata y tonifica voy a utilizar acá una mota de algodón agrego el agua micelar y le voy a limpiar toda su cara la piel le hacemos la limpieza cara y cuello siempre que vayamos a hacer una limpieza facial trabajamos también el cuello esperamos un minuto que se le seque la cara y seguimos con el siguiente paso después de haber limpiado la piel con agua micelar para que abra los poros y así pueda entrar la mascarilla el tratamiento o el producto que vayas a aplicar el segundo paso que voy a hacer es aplicar la mascarilla después que ya hayamos aplicado la mascarilla vamos a realizar un suave masaje con la espátula vamos haciendo un masaje para ir penetrando el producto dentro de la piel recuerde que esta mascarilla es para limpiar la piel para hacer una limpieza vamos realizando el masaje para que vaya penetrando aquí los nutrientes de la pulpa de las rutas después de terminar el masaje esperamos 20 minutos y enjuagamos con abundante agua fría ya pasaron los 20 minutos le voy a retirar la mascarilla ya se retiró la mascarilla le quedo la piel limpia le voy a secar un poco mas el tercer paso que voy a hacer es aplicarle el tónico facial agua de rosas le aplicamos por toda la cara para tonificar la piel en el cuello esperamos un minutito que tonifique la piel que se seque cuarto y ultimo paso que vamos a realizar es aplicar una crema aumentante acá tengo estas dos cremas crema nivea o esta que es rosa mosqueta ambas son muy buenas para aumentar la piel le voy a aplicar la crema nivea algo que les quería comentar es que si se hace esta mascarilla en el día si va a salir a los rayos solares aplíquese protetor solar esta crema aumentante es para sellar la piel para dejarla lista refrescante y tonificada para aplicar la crema la vamos a aplicar de adentro hacia afuera para aplicar la crema la vamos a aplicar de adentro hacia afuera bueno así queda la piel tonificada aumentada y limpia esta es una mascarilla de limpieza facial así le va a quedar se le ve una piel fresca hidratada como se siente con la mascarilla natural que realizamos hoy excelente se siente una piel fresca una piel suave bueno chicos y chicas esto fue todo por el día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal de youtube Rosy Pérez nos vemos en el próximo video y y y y